Con el auspicio de Baratillo Medellín y su nueva sede en la calle 13 con 23 de Sector La Luna. Diego Sabiola Beut, un comentarista de frente y sin tapujos. Otra vez, mala presentación del cuadro deportivo Cali. Muy poco, por no decir pobre, desde lo futbolístico. Ah, que el partido tuvo emociones, sí, que por un penal, que por una roja, que por ahí hubo ganas por momentos. Pero, ¿qué muestra de fútbol el Cali? Yo pregunto, ¿qué muestra de fútbol el Cali? Más de 30 minutos, el rival con 10 por la expulsión justa de Daniel Torres, una patada fuertísima abajo a Fabri Castro. Y el técnico no tiene la capacidad, siendo local ante 18 mil espectadores. Es de tener ambición. No, los cambios cantados. El Jeth Juan José Córdoba siempre ya sabemos que es el primer cambio injustamente, entre otras cosas. Y delantero por delantero. Y volante de marca por volante de marca. Por Dios, por Dios bendito. Terminó jugando mejor el Medellín. Terminó el Medellín incluso con las opciones más claras. Con un hombre menos. Lo pudo ganar con un hombre menos. Una sola llegada del Deportivo que era en el segundo tiempo, que es la de Parra 96 de los 7 que se adicionaron. Que salva espectacularmente chunga abajo. No más. No más. Desde que se fue Daniel Torres al 58, no pateó, no piso el área. Por Dios bendito de la pava. No, esto no aguanta más. Son 11 puntos de su campaña en 12 partidos. Sí, porque los otros tres fueron de Sergio Herrera. No me canso de decirlo y es verdad. 11 puntos de 12. Ni tan siquiera un punto promedio por partido. No, no, no. Esto es insostenible. ¿Qué están esperando? Que los otros equipos como Magdalena, que le ganó al Pereira, sigan sumando. Que el Caldas, que empató el local, sigan sumando. Y el Cali para abajo y para abajo en la tabla del descenso. ¿Qué están esperando? Que el Cali quede ya ahí al abismo. No, no. El Cali no va a entrar a los 8. Me excusan. No va a entrar a los 8. No tiene ni fútbol ni matemáticas que le den. No tiene cómo. Es que si uno viera un equipo que evolucionara, listo. Pero el Cali involuciona. Involuciona en su fútbol. Medellín, en el segundo tiempo, tuvo el gol al 51. Luego, luego tiene otra opción clara, el 80, que es un saque de banda. Remata Ibargüen y tapa muy bien Rodríguez. Una de las figuras del Cali para mí. Y ya. Eso fue lo que tuvo Independiente Medellín. ¿Y el Cali qué tuvo? Cuando entra al área, el penal sobre Sandoval, que lo cobra horrible. Anda en un muy mal nivel el chino Sandoval. No porque haya votado el penal, pero no anda bien. No fue el mismo que empezó. Se apagó. Votó el penal, que era el de la victoria. Pero fue lo único que hizo el Cali. Pisar el área para la falta hasta allí. Y luego hasta el 91. No, 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 no. No, no, no. Realmente muy poco en generación de fútbol. Prácticamente cero. Dígame, ¿qué generó el Cali de fútbol? De fútbol. Muy pobre. Muy pobre. Ah, que el Medellín tiene mejor homina. Sí, pero estuvo más de 30 minutos con un hombre menos. Por Dios, estás de local. Con una hinchada que te estaba animando. Y eso que en el primer tiempo. Medellín, 11 contra 11. Tuvo mayor posesión de la pelota. Y mejor dominio territorial. Le manejó la cancha al Deportivo Cali. El Cali llegó tres veces. Tres veces llegó el Cali. El gol fue al minuto 11. Que es una apertura por izquierda. Donde presiona muy bien Sandoval. Orejuela se equivoca. Y Teo marca solo 1 por 0. A los cuatro minutos hay una descarga de Teo por izquierda. Al centro que cae. Teo la empieza. La finaliza. Y al final hay una especie de vaselina ahí. Que corta la defensa del Medellín. Esa fue la segunda. Y pare de contar. Pare de contar. El Medellín tuvo una clarísima. Un cabezazo de Moreno. Que salva espectacular. Alejandro Rodríguez a mano cambiada arriba. Luego hay otro cabezazo de C3. Viene la mano de Díaz. Horrible partido de Jefferson Díaz. No solo por la mano. Tuvo dos salidas donde se equivocó. Y dejó al equipo pagando atrás. Muy mal Jefferson Díaz. Muy mal. Tuvo que incluso por momentos tapar ese hueco. Apagar ese incendio por estos días. Que está de moda en Cali. El señor boliviano. Luis Akin. Y el autogol. Que es un gran pase de John Vázquez. Un de borde del Jet Córdoba. Que estaba generando dolor de cabeza. Por ese costado derecho defensivo del Medellín. Ah pero la pava ya es cambio cantado. El primero del muchacho Córdoba. Y no más. Eso fue todo lo que hizo el Caen en el primer tiempo. Dominó mucho más el balón. No llegó tanto el Medellín. Pero le manejó la pelota y el territorio. Y el segundo tiempo ya lo describí. Es muy preocupante. Muy preocupante el nivel del equipo azucarero. Y si miramos lo matemático. Peor. Peor. Yo no veo a Adela Pava. Haciendo buenas lecturas de juego. Haciendo revulsivos. Tenía que arriesgar. Venía de empatar de mala manera. En Tequida. Que por poco lo pierda al final en Bogotá. Discúlpeme la palabra. Le ganó a Cagandas al Huila de local. El equipo visitante ese día casi le gana. Si no es por Rodríguez. Si no es porque se comieron debajo del arco. Los jugadores del equipo Pita. Y hoy con un hombre más. Y no lo aprovechas. Y ni tan siquiera decir. Empatamos 2-2. Pero el Cali generó. Hubo fútbol. Hubo conexión. Opciones. Chunga figura. Chunga. La única tapada de Chunga es la de Parra. Abajo el palo derecho. No más. Es muy pobre lo del Cali. Son 14 puntos en total. Y esto ya se está acabando. Y ahora viene el Clásico. Y después tiene que ir a visitar a Envigado. Y tiene un partido pendiente con Tolima. No, no, no. El Cali se le puso cuesta arriba. Aquí el tema no es entrar a los 8. Aunque debería. Porque tiene algunos jugadores para hacerlo. Otros no. Pero no me digan que tiene mejor nómina. Pues Pasto. Petrolera. Que están por allá arriba. No, esto es de trabajo. Y trabajo. Es lo que no se ve con el señor Jaime de la Pava. Para mí es insostenible. Y los directivos tendrán que tomar la decisión. Y no darle más larga a este asunto.